Pero lo que les quiero decir es que la estructura de los 5 soles refleja el corrimiento de la eclíptica Dura 26.000 años, cada uno de sus segmentos dura 5.200 años Cada uno de esos 5.200 años, fractalmente, está dividido en 5 partes de a 1.040 años Como es obvio, cada uno de esos 1.040 están divididos en 20 bloques De a 52 años, cada uno de esos 52 tiene 73 tonales poales Esta es la columna vertebral del aspecto básico del calendario Aquí todavía no hemos trabajado con ajustes astronómicos Sino simplemente con una generalidad astronómica para poder ubicar al Sol y a Venus Que es lo básico ¿Alguna cuestión? A ver Me pregunta Shubuti Si el calendario se aplicó en toda actividad humana, ¿por qué hay quien lo considera mágico-religioso? El tiempo a nosotros nos parece algo mágico Porque nos excede Nosotros somos capaces de ver como objeto, de manera objetiva, las tres dimensiones del espacio Es decir, tú puedes ir para allá y puedes regresar Puedes ir para acá y para acá, para arriba y para abajo Pero no puedes ir para adelante y para atrás en el tiempo El tiempo te excede Y entonces el tiempo es la esencia de lo mágico para las antiguas culturas Detrás de lo que llamamos hoy dioses o Dios o lo que tú quieras Está la reverencia que nos inspira el tiempo Por supuesto que la herramienta para contar el tiempo Entonces es la puerta, es el pórtico para acceder a ese mundo divino Lo que pasa es que en el sistema occidental que usamos en el gloria Ya todo eso se ha perdido Son herramientas hechas a la medida de un gobernante o algo así Y se pierde la majestad de calendario También nos comenta Shubut Westiem, como tú, afirma que la cultura de Anahuac Es solo una herencia de los olmecas Como nos acaba de hacer en el punto nuclear Dice, por lo tanto no hay muchos calendarios Y es una demostración de que solo es uno para todas las... De hecho, hablamos de zapotecas, mayas, nahuas Esos son conceptos más coloniales que otra cosa No digo que no existieran en el pasado Pero en el pasado no tenían tanto peso Ahí tienes Teotihuacan Ahí tienes Teotihuacan Si caminas Teotihuacan vas a ver inscripciones Totonaca, inscripciones mayas, inscripciones nahuas Es decir, la capital estaba hecha No con una sola etnia, una sola familia Sino con todo el territorio Hasta gente de bien al norte estaba hecha ¿Qué nos está diciendo eso? Que lo que hoy vemos como divisiones regionales en Anahuas Es más bien una interpretación colonial Que seguimos perpetuando porque nos conviene En un sistema unificado Obvio que había un calendario unificado ¿Por qué no? Es la pregunta ¿Por qué tenían que ser varios, hombre? Si además no hay prueba de que fueran varios Porque hay una tendencia muy absurda De todos los creadores y las gentes De aglutinar el tiempo a medida de su espacio vívido De su forma de ser Sin dar cabida a los pasos grandes De que aglutinaría toda una serie de culturas Sí, sí Es decir, falta de perspectiva amplia Así es Si te quedas con el dato que tiene el anda en la nariz Claro que lo vas a interpretar a tu manera Y siempre va a haber algo Que no estés leyendo bien Por muy bien que lo hagas Si acumulas esos errores Terminas con una locura ¿Ves? Por eso es que partir de una perspectiva global Y después ir a lo particular Les voy a poner un ejemplo De cómo funciona esto De lo global y lo particular Los estudios académicos del calendario Se encuentran con cosas Y los investigadores son gente muy Les voy a decir Se puede pasar años investigando un detalle Son gente de total respeto Algunos Se encuentran con cosas como estas Mira, si tú excavas la tierra Vas a ver En la época, no sé De clásico maya Vas a ver que los años se llamaban Zipactli Y Kistli O Zómatu ¿Y cuál es el otro? Coca-Cola Si te vas al clásico Al epiclásico Clásico maya El clásico Fue más bien Desde la época de Jesús Como hasta el 600 después de Cristo Después viene un periodo Que se llama epiclásico En que se cae Teotihuaca Se caen las grandes ciudades mayas Vienen como una desbacle Y surgen ciudades mucho más pequeñas Con defensas Como Xochicalco Cholula empieza a crecer Tajín Chichén En ese periodo llamado epiclásico Los cargadores de los años son Ecatl ¿Qué más? Mazatl Malinali Y Movimiento Si te vas al periodo mexicano No hay duda ninguna Todos lo sabemos Los cargadores fueron Casa Tostli Caña ¿Y qué más? Y acá Pero si lees Echilán Malán Que ya se escribió En la segunda mitad del siglo XVI ¿Cuáles son los cargadores? ¿Ves? Las últimas inscripciones mayas Las hicieron Mesoamericanas Las hicieron los mayas Porque todavía estaban libres Y ellos usaron como cargadores Lagartija Agua Ocelote Ikiahui 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 Debe ser que usaban dos calendarios diferentes Caña Pongan como una línea Y vas a ver que uno es antes Y otro es después Si simplemente hubieran hecho esto Se habrían dado cuenta Que hay un mecanismo Calendario Si te vas al periodo protoclásico Que es el anterior Es la época De Aloha House De Xochitl Los cargadores eran Xochitl ¿Cuál es el otro? Serpiente Perro Y Águila Águila Entonces Tenemos los 20 signos Perfectamente ordenados Hay un patrojón Delimitando los cargadores Por época Aquí tenemos Protoclásico Clásico No Se me pasó Protoclásico Clásico Epiclásico Postclásico Colonial La simple estructura Ya te dice Te insinúa Que hay un mecanismo Que es lo siguiente Salirnos con la teoría De que cada cual Usara su propio calendario O tratar de encontrar La articulación De ese mecanismo Y su explicación Queda muy poco tiempo Para aplicar esto Pero la verdad Es que este mecanismo Permite ajustar El calendario Anahuac Tres veces más exacto Que el calendario Que usamos hoy Eso no puede ser casual Eso no es casual Entonces esta idea Que Que tienen los antropólogos De que Anahuac tenía varios calendarios Simplemente refleja Incapacidad De comprender el mecanismo Es así de sencillo Y saben que Cómo se Se cura la incapacidad Leyendo Estudiando O prometiéndose Con el tema No repitiendo Lo que dicen otros ¿Sí? Remitiéndose a la fuente La fuente lo dicen Lo dicen con toda claridad Este Pero abujo Hay una forma De empatar Claro Esta idea Mesoamericana Con la que ya Utilizan los antropólogos De Protoclásico Clásico Sí De hecho De hecho Y esto es muy interesante Esta nomenclatura Surge Como independencia Del calendario Lo refleja Lo cual nos está diciendo Que hay un fenómeno Objetivo ahí detrás Esta nomenclatura Surge A partir de las destrucciones Sistemáticas De edificios Y abandono de ciudades Este Se me hace muy significativo Que inmediatamente Antes de un cambio De nomenclatura Calendárica Se abandonaban ciudades Si ustedes se dan cuenta Que cada 52 años Se quemaban En el fuego nuevo Los símbolos Se quemaban los trajes Incluso a veces Se destruía el templo Y se volvía a construir Yo me pregunto ¿Qué ceremonias No habría En los ciclos superiores De 520 Y 1040 años Pónganse a pensar Es decir Una vez estaba En Tiotihuacan Escuchando al arqueólogo De sitio Que explicaba Cómo vino una invasión Y quemó la ciudad Pero estaba claro Que ese edificio Fue cercado De sacos de arena Y quemado Eso no es una invasión Eso es un sacrificio Después explicó Cómo esos válvores Chichimecas Habían destruido Las estatuas Pero cuando recorrí Todas las estatuas Tenían Le faltaba la nariz Y la boca No estaban destruidas Estaban deliberadamente Mutiladas Para decir que Se acabó su ciclo Es decir Las cosas Hay que contextualizarlas En la antropología Se especula Que cuando no se entiende Algo Hay una guerra Es una guerra Que quemó La documentación No, no es tan fácil En Anáhuac no es tan fácil Porque no había Una civilización rival Hay que explicar Las cosas desde adentro Sí Más allá de ese Sinopsis Matemática Científica Falta algo Bien importante Que no da tiempo Por supuesto La mística Sí La mística Que es otro De todo De todo De todo De todo De todo De hecho A mí me da Pena Solo Solo trabajar Con los números Este Los números Eran lo de menos Los números Hay que dominarlos Pero es que Y tú lo sabes muy bien Es como cuando el chamaco Viene a pintar Y el chamaco Quiere hacer extravaganza Y cosas Porque se siente Creador y libre Pero si no dominas El pincel brother No funciona Primero házmelo formal Y después vete a la creación Así pasa Primero lo formal Pero eso para algo más Sí En las esculturas griegas Y en las esculturas Mesopotámicas Y todo eso Lo mismo hacían Le quitaban la ley La misma Sí Simbolismo universal También fue multilada Y luego le fue puesto Sí La barba El parabón Y todo esto Sí Son emblemas También hay Esa es otra cosa Fíjate No podemos estudiar Anáhuac aislada Como si no fueran humanos No, no, no Es el mismo patrón De pensamiento En el fondo de todo Y cuando tú lo analizas Y la comparas Con otras civilizaciones Entonces que empiezan A salir las cosas Y también a salir Las diferencias ¿Ves? Si no haces esa comparación No ves lo específico En Anáhuac Hubo cosas muy específicas Pero solo las comprendemos Si lo comparamos Y también hubo cosas Muy comunes Y da pena Que un antropólogo Esté descubriendo El hilo negro Después de dos siglos De antropología Porque eso es lo que Está pasando acá Ah, el número 72 72 Broder En un número 72 Está escrito Desde China Hasta España Pasando toda África Y en América ¿Ves? No hay que formar Tanto rollo Lo que hay es que Callar el prejuicio Bajarle el prejuicio Por ejemplo En Anáhuac En antropología Mesoamericana Se dice Esto a mí me lo enseñaron En la escuela Y a mí me dio grima eso Y en ese momento Me dije No, sabes que La antropología Formar que se vaya Esto es una frase De un señor llamado Boaz Un gran antropólogo Que dice así Si usted se encuentra Un elemento similar En China Y en México Y el de China Es anterior Es evidente Que fue traído de China Pero si el de México Es anterior Es evidente Que es casualidad Eso se enseña En la escuela Con todas sus letras Y a mí me parece Que eso es prejuicio Y el prejuicio Se manifiesta De mil maneras Les pongo un ejemplo Un conjunto De antropólogos Más o menos Desde 1800 Para acá Empezaron diciendo No es posible Que en Anáhuac Que en América Haya habido Una cosa tan sofisticada Como un bisiesto Porque el bisiesto Es un logro romano Sin saber que Para empezar El bisiesto No es un logro romano Se lo quitaron A los egipcios Que lo habían traído De Asia Y eso ya te hace Sospechar De donde viene el caso Y sin ponerse a pensar Que en Anáhuac El calendario de Anáhuac Es el único calendario Del mundo Que tiene El cuadrienio marcado El cuadrienio marcado Es decir No te vas a encontrar Cuadrienios En el calendario cristiano Aquí lo más parecido Es el lustro De 5 años Hasta el mismo nombre ¿No? Anáhuac Si Si tienes Si tienes esos 4 cargadores Si tienes esos 4 cargadores Son 4 años Ese paquete De 4 años Nosotros le llamamos 4 años Pero un mesoamericano Le llamaba Teochihui Teochihui Quiere decir Los 4 cargadores Literalmente El año divino Para ellos 4 años No era 4 años Era un año Y cada uno De lo que nosotros Consideramos ser años Era como estaciones Teochihui Eso es lo que hay que Tener en cuenta Cuando te dicen No Si el último día del año No se me empata Con el punto 25 ¿Sabes qué? Lo estiramos Lo estiramos 6 horas ¿Qué fuente lo dice? ¿Qué fuente dice eso? Y por otro lado ¿Cómo entender las fuentes Que dicen lo contrario? Pero lo contrario Están diciendo No, no es así Es de otra manera Este El tema de los ajustes astronómicos Requiere una clase por sí Y requiere pruebas Porque no se trata de Había bisiesto No, se trata de mostrar Las 15 o 20 Fuentes La mitad de ellas De sacerdotes Usuarios Del calendario Que dicen claramente Si había bisiesto De hecho Mi opinión Es que el bisiesto Es uno de esos Logros Olmecas Que se importó Por el resto del mundo Yo tengo la impresión De que el bisiesto Surgió en Asia Porque se importó De la zona Olmeca Junto con el cero Y el orden por posiciones Porque llegó a la vez Y llegó también Con otras cosas Que se llaman Los signos De cálculo Pero eso Lo estudiaremos En otro momento ¿Alguna cuestión? Pero en esta Suposición que haces Estás diciendo Que hubo una migración De América Hacia la Asia Mira Si vamos No, no No necesariamente Los barcos chinos Venían a pescar aquí Eso está más que claro Y también Los hindúes Tenían grandes flotas Este Lo usual En ese tipo de contacto Es contaminación Para los dos lados Así que No sé Te encuentras Una estatuilla Que obviamente Eso es asiático En la costa De Guerrero Entonces no es posible Que no haya algo Parecido en Asia Los contactos culturales No pueden ser De un solo lado No son osmóticos ¿Ves? Son Inter Es más Los pueblos No se dan ni cuenta De cómo